Como los que estáis en el grupo, veis leíos el juego, los que no lo explico brevemente, ¿vale? Va a consistir en que los mismos equipos se ponen en un lado de la pista. Perdona un momento, Iván. ¿Lo habéis mandado por WhatsApp o algo de eso? Sí, yo no lo he mandado. A mí no me ha llegado. No, pero yo querría tener también la misma información. Espera, después te la mando. Es importante. Pantallazo, no, no. Pantallazo de WhatsApp o de lo que sea, venga. Pantallazo. Tiene un contenido muy pelotero. Y se puede salvar si un compañero coge, lo toca y hace, pero mientras va a tocar, no puede ver la sensación, y la zona donde se pega la pelota es a partir de esta línea, ¿vale? Si es chiquito, no puede entrar aquí en el canto. Gracias. 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 Iván, ¿va a decir algo del marcador o no? Eh... A ver, chicos, amigos, amigos, los competos han sido 8 y 6 en los competos. ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí! Por ahora va ganando. ¡Iuuh! ¡Gracias! Ya está, ¿no? Quique.